El programa institucional de tutoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, creada desde 2001, tiene como objetivo desde sus orígenes brindar un acompañamiento a sus estudiantes en los diferentes niveles, bachillerato, técnico en licenciatura, licenciatura y posgrado. La tutoría es un proceso dinámico de acompañamiento en la formación de las y los estudiantes que debe realizarse de manera permanente y sistemática, buscando que incrementen su rendimiento académico, desarrollen hábitos, técnicas, conocimientos, valores y habilidades que contribuyan a la solución de problemas escolares, académicos y administrativos en las etapas de ingreso, permanencia y egreso. Cada una de las unidades académicas cuentan con el programa institucional de tutorías, que te ofrecerá una atención con actividades de extensión universitaria o educación continua. Por medio de una oferta permanente de cursos y talleres de apoyo en la construcción de valores, actitudes y hábitos, que sean saludables y favorables para la vida. En su plan de acción, tutorial dirigido por la coordinación de tutoría con cursos remediales, de desarrollo de hábitos de estudio y trabajo colaborativo, desarrollo de habilidades para el aprendizaje, cursos con enfoque de género, responsabilidad social y desarrollo personal, metodología de la investigación, cursos dirigidos en formación integral, con modelos de intervención en orientación vocacional o psicológica. A mí como estudiante me ayuda que el contar con un tutor o tutora, quien es un profesionista preparada o preparado para acompañarme a lo largo de mis estudios, pueda acceder a información de la institución como becas, por ejemplo, si voy bien en mis calificaciones para no bajar mi promedio y terminar mis estudios en mi generación del bachillerato o licenciatura. Si no aprendo o no sé estudiar o no me va bien o tengo un problema o situación física, psicológica, familiar, social o de uso de drogas, discriminación o cualquier tipo de violencia y por la cual ya no tengo ganas de estudiar ni seguir en la escuela, bajen mis calificaciones y puedo entrar en rezago y hasta desertar, entonces la tutora o el tutor pueden dar un acompañamiento integral. Lo que yo quiera compartir, me escucha, me guía con su acompañamiento, puedo encontrar soluciones a mis problemas y estar acompañada o acompañado por la tutora o el tutor y ayudarme a tomar decisiones y hacerme responsables de ella. Me orienta y asesora en relación con mi entorno universitario y los servicios que ofrece la institución como servicio médico a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, actividades deportivas y culturales. Por medio del programa institucional de tutoría puede acceder a recibir orientación y apoyo vocacional y psicológico, deportivo, banda de guerra, becas, movilidad estudiantil, programa de investigación del verano, programa del fin apoyo para la búsqueda de apoyo académico, además en cualquier situación me canaliza de manera adecuada en problemas de carácter académico y de atención psicológica. ¿Cómo puedo participar en el programa institucional de tutoría? Puedo participar en el programa de tutoría una vez registrado en el programa de tutorías a través de la coordinación de tutorías de mi unidad académica y con el compromiso de participar en las actividades programadas y no sólo en actividades de carácter académico, sino también en aquellas que contribuyen en mi formación integral. Acércate. Si no te han asignado una tutora o tutor, en cada dependencia universitaria hay una coordinación de tutorías. Exprésale tu deseo y te asignarán una tutora o tutor. Es sencillo, depende de que tú quieras y tomes la decisión.